Vamos a decir las vocales en español. ¿Listos? Boca grande. A. A. E. I. O. U. Ahora vamos a decir U all the way back to A. ¿Listos? U. O. O. I. E. A. Vamos a mirar las extra letras del alfabeto de español. Tenemos extra letras. Miren. Che. C y H. Che. Repitan. Che. L. Doble L. L. Doble L. N. Eñe. Eñe. You see this little J en la letra? Eñe. N. Eñe. Very important letra. Español. Eñe. Ere. Doble L. Ere. Doble L. R. R. Carro. Borrador. Doble L. R. R. Gracias por ver el video.